¿Cuánto cuestan los alquileres aquí en Montreal? Hablemos de eso. Si quieren saber ya directamente los precios que vamos a buscar, entren en este minuto, pero ahora vamos a hacer una pequeña introducción. En el primer lugar vamos a hablar sobre los precios, porque realmente está todo muy caro. En los últimos tres años, el alquiler promedio aumentó más de un 40%, lo que obviamente aumentó bastante, bastante el costo de vida. Significa que lo que sobra después de pagar el alquiler, cada vez es menos. Y en el segundo lugar, pero muy importante, saber en dónde buscar los precios, ¿para qué? para saber más o menos cuánto está el valor de mercado. Por eso nos vamos para casa para mostrarles la computadora, los sitios de internet que ustedes tienen para monitorear todos los precios de casas y apartamentos en todo Montreal. Y así pueden ir teniendo una noción de cuánto dinero van a gastar por mes en determinados barrios y en determinadas características de casa. Por eso nos vamos para casa. Bueno, ya llegamos a casa, así que prepárense algo para beber, porque este video va a ser recontra largo. Yo ya estoy con mi botellita de agua. Y les voy a comentar cómo vamos a separar este video. O sea, lo vamos a separar en varios capítulos. Ustedes pueden ir aquí abajo para ver los capítulos e ir directamente al que más le interese. Lo que vamos a hacer al principio es comentarles los 5 sitios de internet más famosos que tenemos aquí en Montreal. Y yo les voy a decir cuál me gusta más y por qué. También se los voy a decir al final. Después vamos a ver un mapa de Montreal para saber qué tipo de barrios evitar y por qué. A partir de eso vamos a empezar a buscar apartamentos de 1, de 2, de 3, de 4 cuartos. Y al final les voy a contar qué tipo de problemas nosotros podemos encontrar en este tipo de sitios al momento de alquilar. Entonces vamos a empezar por el primer capítulo, que es comentarles cuáles son los sitios más famosos aquí en Canadá para buscar apartamentos. Comenzamos con este. Kijiji es la página por excelencia de Canadá para buscar no solo apartamentos. Si ustedes ven aquí, estoy entrando en categorías, sino que Kijiji es un lugar excelente para buscar autos, tanto para alquilar como para comprar, para alquilar apartamentos, para buscar trabajos, para buscar servicios, para buscar todo lo que sea pet shops o productos para perros, servicios de la comunidad y para alquilar también para vacaciones. O sea, realmente es un sitio súper, súper complejo, súper, súper completo, pero a mí no me agrada, no me parece intuitivo, nunca me gustó. Siempre me forcé por saber que este sitio era uno de los más conocidos en Canadá y en Montreal para alquilar, pero es un sitio que yo lo descarto yo. Pero ustedes pueden entrar a kijiji.com, a .ca.com y ahí buscar para ustedes su apartamento. Otro de los lugares súper conocidos es luer.ca.canada. Pero, ¿qué pasa con este sitio? Lo veo mucho más empresarial y mucho más caro. No me gusta. Entonces también lo descarto, pero ustedes pueden darse una bichada por aquí. El otro que es mega conocido en varios países de Latinoamérica es Remax. Es internacional y obviamente tienen el mismo tipo, estilo de mapas, con sus filtros por precio, por tipo de apartamento, por tipo de cuartos, por todo lo que ustedes quieran. Pero a mí no me gusta. No sé, es como lo veo un poco más lento, lo veo un poco más complicado. Gustos. Ahora sí, entramos para mí en las tres mejores opciones para alquilar apartamentos. Comenzamos con el Marketplace de Facebook. Sí, aquí se usa mucho Facebook, a diferencia de países latinoamericanos. Aquí el Facebook se usa mucho y Marketplace no es solo un lugar bueno para alquilar, sino también para comprar electrodomésticos y todas las cosas que la gente no quiere más se juntan en un lugar, convienen a un precio barato por productos usados y se usa mucho, mucho, mucho aquí. Pero Marketplace, por más que ustedes encuentren los precios más baratos, porque evidentemente en Marketplace que va a colocar la gran mayoría de los apartamentos son sus propios dueños. Esto conlleva a un problema y es por eso que en el último capítulo les voy a contar cuál es el problema principal de todos estos sitios y de buscar apartamentos para vivir en Canadá, principalmente en Montreal. Pero Facebook Marketplace es un excelente lugar. Ustedes tienen un montón de cosas para filtrar, tienen el mapa, tienen fotos, tienen un montón de cosas y tienen como entrar en contacto directo por mensajes con el dueño del apartamento. Ya lo hice muchísimo. Continuamos. Ahora en escala superior tienen Duporopio. Duporopio es este sitio que ustedes están viendo con el mismo sistema de mapas, de cantidad de apartamentos en una región limitada. Como pueden ver, 64 aquí en Outmall, en el plató tienen 111, así por la frente. Y si ustedes quedan cada vez más cerca, les va a decir en qué calles y en qué lugares están los apartamentos. Me gusta mucho y además también tienen una gran cantidad de filtros para colocar. Pero para mí, el mejor, el excelente, el perfecto, el que me da muchísimas opciones, el que es rápido, es fácil, es Centris.ca. ¿Por qué este para mí es el mejor? Porque además de poder verlo por mapa, por galería, por lista, por todo lo que ustedes quieran que los otros sitios también tienen, tiene unos filtros muy interesantes como por ejemplo este que les voy a mostrar, Estilo de Vida. Y por Estilo de Vida ustedes pueden encontrar apartamentos que en las características, tanto precio como todo lo que ustedes quieran filtrar, cantidad de apartamentos, cantidad de metros cuadrados, todo lo que ustedes quieran filtrar, también les va a filtrar por características de apartamentos que ustedes quieran. Como por ejemplo, si es fácil para los peatones, si tienen transporte público, si es fácil para las personas que tengan auto, si tienen muchos mercados, si tienen escuelas primarias, secundarias, si tienen guarderías, si tienen restaurantes, cafés a la cercanía, si son casas que están cerca de una vida nocturna intensa, si tienen shoppings y mercados para comprar, si ustedes están buscando silencio o si están buscando un lugar más dinámico. Y esto para mí es fundamental porque además de saber las características del barrio, también tienen que saber qué tienen cerca. Por ejemplo, hay barrios que son hermosos, pero que el transporte público está un poco lejos de cierto apartamento. Entonces ya te lo va a filtrar. O si ustedes tienen niños y quieren alguna guardería, ya que sea más bebé, más chico o no, también tienen cómo buscarlo ahí y es muy interesante. Obviamente, si ustedes están viniendo para hacer algún tipo de curso universitario, lo que más le va a llamar la atención es ir directamente para el barrio donde esté la universidad o lugares que tengan en el medio de transporte que pasen lo más cerca por esa universidad. Por eso, para mí, Centris.com es el mejor porque tiene un montón de filtros, los filtros normales que los vamos a ver después cuando empecemos a buscar apartamentos, pero este estilo de vida a mí me gusta, me gusta mucho y separa mucho de las cosas que no queremos en nuestra vida. Si podemos elegir por el tema económico. Ahora vamos a hablar sobre el mapa de Montreal y qué lugares evitar o qué regiones evitar y por qué evitarlas. ¿Ok? Este es el mapa de Montreal. Como pueden ver, tienen la isla principal de Montreal. Igual hay partes en Montreal que son no tan consideradas como Montreal, Montreal. Toda esta parte sur, tal vez ustedes es Montreal, pero hay veces que en el correo ustedes lo tienen que poner un poco diferente, pero eso es otro tema para otro video. Igual la isla principal es esta isla que están viendo acá. La isla que está al norte se llama Laval, muy bonita, con un montón de comercios, un montón de cosas, a veces más barato, pero es como una vida independiente. ¿Sí? Igual tienen un metro que llega hasta el inicio de Laval, o sea, tienen la posibilidad, si viven en esta parte de Laval, de poder comunicarse rápido con la isla de Montreal. Al sur tienen Long Gale y al sur de Montreal. Entonces, primero los lugares que hay que evitar porque sean muy lejos y toda esta parte sur de la isla es lejísima. ¿Qué parte de repente ustedes pueden llegar a considerar? Si es que tienen auto, Poinclair, Poinclair es un lugar enorme, lleno de comercio, lleno de vida, es como una ciudad independiente, bien lejos, pero que realmente es bonito y puede ser más barato. Pero como ustedes están viendo, queda muy lejos el centro de Montreal queda acá y para llegar de acá a acá hay un viaje, gente. Y los medios de transporte hay, pero demoran mucho. Otro lugar también para considerar es La Gine. En La Gine tienen casas muy bonitas, tienen lugares muy bonitos pero también tienen lugares bastante feos. Queda lejos, está un poco a tras mano, queda cerca del aeropuerto, queda cerca de la terminal de trenes y eso a veces complica para poder llegar directamente para la ciudad. Por eso que en auto ustedes llegan en 10, 20, 15 minutos dependiendo de los caminos y del tránsito que ustedes tengan pero si tienen que tomarse transporte público queda medio a tras mano y hay que también tener cuidado de cómo es el barrio porque ya les digo en La Gine hay lugares muy bonitos pero muy feos también. Ahora, hay muchas plazas, hay muchos lugares verdes y esa parte de estar apartado del centro también es muy bonito. y La Sal a mí me encanta, bueno, yo vivo en La Sal pero yo me mudé, viví acá y me mudé para otro lado un poquito más por acá pero yo viví acá y hasta acá es como el límite que yo les recomiendo. El sur de La Sal es un poco más complicado por más que tengan muchos ómnibus pero que tiene importante La Sal que en el Parque Angriñón ustedes tienen la primer terminal del metro de la línea verde que lo va a conectar con todo esto de aquí. Realmente rápido o sea, les recomiendo que si bajan un poco más del Parque Angriñón no está muy bueno que digamos hasta acá capaz que es lo máximo después ya se complica un poco por un montón de factores. Ahora que hablamos de lejanías y todo eso vamos a hablar de los lugares que son supuestamente peligrosos o más peligrosos porque evidentemente nosotros estamos saliendo de nuestros países por temas principalmente de seguridad y económicos. Entonces ¿por qué meternos en un lugar en donde puede llegar a presentar ciertos tipos de riesgos? Claro que no son los mismos que nuestros países pero hay lugares feos en todo el mundo y hay peligros en todo el mundo y desafortunadamente en Montreal hay mucha droga hay muchas gangues en ciertas partes de la isla y es por eso que se las vamos a pasar a mostrar ahora para evitarlas. Uno de los lugares más importantes que tienen que evitar es Montreal Nord toda esta parte de aquí de este barrio de Montreal Nord lo tienen que evitar toda esta parte norte también que se llama Riviera de Pairaírez una cosa así la tienen que evitar y toda esta parte de Montreal Est la tienen que evitar. ¿Cuál es el lugar más lejos que es capaz que les recomiendo ir exactamente aquí en donde está el punto? Bien que dice aquí Honre o una cosa así disculpen me está aquí lo pueden ver ahora una cosa así no la sé pronunciar este es el límite que yo les recomiendo y de esta parte de aquí no se muevan porque esta es la última terminal de la línea verde significa que ustedes van a conectar la línea verde desde la sal va a pasar todo por aquí va a pasar por el centro va a pasar por el centro va a seguir hasta aquí significa que ustedes viven en toda esta parte de aquí cerca del metro ustedes tienen acceso fácil a toda la parte que es el centro a las universidades y a todo lo que ustedes necesiten ir ya toda esta parte de aquí además de ser lejos y incomunicada es una parte un poco un tanto peligrosa entonces la evitaría ¿qué nos queda? nos queda toda esta parte de aquí de Montreal para vivir aquí tienen todo la parte de la línea de metro azul tienen toda la parte de la línea naranja y tienen toda la parte de la línea verde bien comunicados con muchas cosas para hacer estamos bien claro nada les impide ir a estos barrios pero tengan noción toda esta parte de acá con auto toda esta parte de acá es un poco peligrosa toda esta parte de acá está muy bien conectada por medios de transporte y además tienen toda la parte del centro y todos los barrios más conocidos que puedan encontrar por acá incluyendo la sal la parte de norte de la sal todo verdán que es hermoso Westmont Outmont también tienen el plato de Montreal tienen también la petite patrie y aquí la petite patrie toda esa parte de acá es hermosa toda esa parte de acá es universitaria también que estamos mostrando por acá tienen la parte de Saint Laurent tienen muchos lugares pero esta parte del medio es como la más importante ahora nos vamos para el próximo capítulo que es comenzar a buscar apartamentos entonces nos vamos para nuestro sitio preferido o por lo menos el mío voy a tomar un poquito de agua porque ese viene para largo comenzamos con los filtros para filtrar hay que entender que la forma de buscar apartamentos aquí en Canadá es diferente ¿por qué es diferente? porque ustedes no buscan mucho así no se van a encontrar algo que diga así cuatro cuartos dos baños no ¿cómo se van a encontrar? aquí se divide así un medio dos medios tres medios cuatro medios cinco medios y así por la frente ¿qué es el medio? es un baño ¿qué son los números grandes? son los cómodos por ejemplo un tres y medio significa sala cocina cuarto y el medio un baño ¿estamos de acuerdo? o sea si ustedes están buscando un apartamento de un cuarto lo van a encontrar como tres y medio si quieren un apartamento de dos cuartos lo van a encontrar como cuatro medios si quieren un apartamento de tres cuartos como un cinco medio y así por frente y evidentemente si ustedes quieren dos baños probablemente encuentren como medio y medio como un número entero o sea cinco, seis, siete va a tener la cantidad de cuartos menos dos mitades que son los dos baños o así por frente igual cuando entren van a tener descripciones entonces para buscar apartamentos de un cuarto van a encontrar cuando dice tres y medio que es un apartamento de un cuarto con un baño cuatro y medio dos cuartos y un baño y así sucesivamente vamos a buscar los filtros en Centrix aquí tienen residencial o comercial obviamente residencial a alquilar o para vender obviamente para alquilar el precio ustedes lo pueden filtrar aquí por en cuanto lo vamos a dejar en lo más alto pero ahora poquito nos vamos a buscar los apartamentos más baratos filtros aquí tienen todas las cosas para buscar por ejemplo tipo de propiedad si es una casa unifamiliar si es un loft o un estudio si es una casa móvil si es un chalet si es un condominio o sea un apartamento si tiene integración si es cerrado o si tiene terreno características esto es lo que yo le digo la cantidad de cuartos que ustedes van a buscar por ejemplo de un cuarto en el filtro o de un cuarto o más si es de dos cuartos o de dos cuartos o más de tres cuartos o tres cuartos o más y así por frente pero vamos a filtrar primero por de un cuarto el capítulo que se va a venir es de un cuarto aquí tienen cantidad de baños y de cosas que quieran usar de cantidad de baños número de garage si esto les cambia la vida o no y número de estacionamiento si esto le cambia la vida o no y si tiene piscina ascensor bueno si algo de todo esto es importante para ustedes pueden clicarlo como por ejemplo si está semi amueblado si les aceptan a gente que fume porque aquí hay muchas restricciones para las personas que fuman si aceptan o no animales como pueden ver aquí entonces ustedes ya pueden filtrarlos dependiendo si ustedes tienen perros o gatos o si ustedes fuman o no y así por adelante también pueden filtrar por pies cuadrados o metros cuadrados vamos a poner en metros cuadrados también por el año de la construcción y un montón de cosas aquí que ustedes también tienen y otros criterios por ejemplo si les importa si sea nuevo o no la cantidad de superficie del terreno por pies cuadrados o metros cuadrados y así por delante entonces vamos a filtrar esto por apartamentos de un cuarto entonces como ya vimos evitar esta parte si ustedes no tienen auto evitar esta parte por temas de peligro ok entonces vamos a comenzar por ver los precios por ahora porque pusimos sin límite van a aparecer apartamentos bien bien caros por ejemplo vamos a comenzar por donde habíamos hablado por Angriñón vamos a buscar en Angriñón apartamentos de un cuarto bueno 1450 un apartamento de como pueden ver un cuarto y un baño vamos a abrirlo ah Martín hay más baratos hoy en día está difícil hay más baratos pero vamos a después filtrar a ver esto bueno 1650 1650 y 1650 obviamente todo va a depender de los metros cuadrados pero como pueden ver todos estos apartamentos están muy cerca del metro de Angriñón tiene 1650 tiene 1650 vamos a ver cerca de la estación Monk tenemos 1200 bueno vamos a abrirlo tenemos la obligación de abrirlo pero por este precio probablemente sea subsuelo estas ventanitas que ustedes están viendo son de un subsuelo que tiene de negativo esto que cuando nieva se les tapa toda la visión y obviamente el invierno sin luz en tu casa es deprimente y a veces cuando llueve mucho 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 algunos de estos apartamentos sufren inundaciones por eso son más baratos pero vamos a abrirlo por las dudas vamos a ver este precio acá 1390 y estos dos acá uy carísimo 2350 y 1150 bueno vamos a abrir este porque está bien barato y lo tienen más o menos a media dos tres unos cuatro cuadras de la estación Monk nos vamos ahora a Verdan Verdan tenemos un apartamento de 1400 tenemos un apartamento de 1700 carísimo cerca del metro este de 1400 vamos a abrirlo el resto es bastante bastante lejos cerca de la sal no tenemos nada de la estación de la sal es complicado vamos a ver ya estamos entrando ahora para el Vilmarie Vilmarie obviamente es súper conocido cerca del metro Bonaventure a ver que tenemos acá bueno 1850 2200 2100 2150 no vale la pena ustedes pueden conseguir apartamentos de dos cuartos por este precio carísimo 1950 2005 ay Dios mío está todo bien apartamentos nuevos bonitos miren esas esas ventanas a vista que moderno pero no muchas gracias 34 apartamentos a ver si tenemos algo cerca de Pil Pil es centro centro pleno centro si ustedes ven van a estar muy cerca de esta calle que es la más hermosa del planeta que es St. Catering y aquí tenemos un video que ustedes lo pueden ver de lo que encuentran en la rueda St. Catering que está por acá déjenme buscarla pan relevi bueno me perdí tiene que ser una de estas bueno está muy cerca es una de estas centro bueno acá está bien cerca bueno la estación Pil vamos a ver 2200 2950 por el amor de Dios por un cuarto 2600 2500 bueno el centro como pueden ver está imposible y cerca del metro también 2100 muy bonito pero carísimo 1950 muchachos el centro está imposible bueno vamos a ver si podemos seguir en los barrios Jamdemart bueno Jamdemart ustedes saben es pleno centro pleno ciudad vieja tienen un video de la ciudad vieja que se los dejo por aquí y a ver cuánto es el precio 2400 Dios mío 1800 estamos locos está muy caro muchachos estos tres años atrás lo encontraban por 40% más barato seguro bueno 1600 1850 1850 en el viejo puerto a ver que tenemos acá en el viejo puerto ay Dios mío 1950 les muestro un cuadrado van a vivir acá es esta la casa están locos bueno vamos a ver un poquito más para arriba bueno el plato es caro ya se los aviso bueno 1950 una casa muy moderna muy bonita pero carísimo no 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 bueno carísimo toda la parte céntrica está muy muy cara bueno 1650 pero está como que a 23 cuadras de el metro está caro bueno vamos a ver aquí cerquita en donde yo les dije de que tienen el metro vamos a ver aquí en San Justín San Justín a dónde está el metro acá a ver si hay algo cerca del metro bueno cerca del metro Cadillac hermosa la casa igual la vamos a abrir 1795 es caro al lado del metro 2000 ay gente como están viendo yo no estoy exagerando cuando les digo que está carísimo porque está realmente carísimo realmente carísimo miren hasta en las partes peligrosas debe estar caro 1400 estamos locos estamos locos bueno qué vamos a hacer ya separamos varios apartamentos en donde bueno vamos a también aquí a ver por aquí cerca de aquí de San Justín bueno 1300 cerca de las universidades 1250 cerca de la universidad de Montreal tenemos 1850 tenemos 1600 tenemos 1000 bueno es subsuelo pero está muy bonito muy moderno vamos a abrirlo también pero si vemos está un poquito lejos de Cote de Nietzsche que es un metro muy pero muy conocido de un barrio muy pero muy conocido 1750 muy bonito pero caro tengan en cuenta que un salario mínimo en la mano le va a quedar 1950 dólares significa que si ustedes dedican el 80-90% de su salario para pagar un alquiler de 1700 1800 cómo van a ser para pagar las cuentas para comer para vivir para pagar el transporte público alias si ustedes quieren saber cuánto es el costo de vida aquí tienen un video en donde les explico absolutamente todo por eso les estoy diciendo a mucha gente que venirse a vivir a Montreal solo está prácticamente imposible significa que ustedes van a ganar un salario mínimo no pero si el salario mínimo es inviable para vivir solos se complica miren esto un apartamento 3500 está carísimo 1500 y aquí ya estamos recontralejos de metro de cualquier cosa está muy caro cerca de Rockland aquí hay un shopping enorme gigantesco a ver acá cerca de la estación Dupark 1650 1500 1700 gente esto cuando yo estaba buscando apartamentos cuando yo me vine para acá lo encontraba por 1300 y a mí me parece carísimo pero bueno vamos a hacer algo un poco más fácil vamos a ver si encontramos apartamentos hasta 1100 dólares qué les parece entonces vamos a filtrar filtros nos vamos a precio y nos vamos a 1100 qué les parece cuántos apartamentos podemos encontrar ay dios mío bueno discúlpenme le rompí el timpano a muchas personas apartamentos que estén a este precio bueno al lado del parque en Guiñón es hermoso el parque en Guiñón tenemos a 1100 lo vamos a separar seguramente aquí ya es un poco más lejos pero lo vamos a separar nada en la sal nada en Verdan nada por el centro vamos a ver aquí en San Marí 950 bueno vale vamos a abrirlo pero ya dudo ya esto me parece un golpe 1040 uy parece estar bueno vamos a abrirlo vamos a dar una chance y bueno y acá que creo que está cerca lo que pasa es que acá no hay metro acá no hay metro hay un supermercado hay lugar para comprar vinos y no sé qué hay otro supermercado o sea parece ser bien movido pero miren la distancia que tienen del metro los metros más cercanos están por acá pero vamos a abrirlo entonces vamos a abrir una subcategoría de apartamentos más baratos ok vamos entonces por aquí primero antes de iluminarse con todas las fotos y ver qué onda el apartamento tenemos que ver siempre las características primero apartamento de 1984 no es muy nuevo proximidad del REM el REM es como un tren superficie que lo están construyendo y que va a ser muy bueno capaz que esto les puede en un futuro aumentar el precio una vez que se acepte la propuesta ustedes en 7 días tienen que mudarse así que si ustedes están lejos esto también tienen que contar tienen que verlo cuánto tiempo porque evidentemente ustedes van a querer cerrar de su casa y con el viaje y todo esto ustedes van a perder tiempo o sea a mí me pasó que yo tuve que pagar un mes en cuanto no estaba acá o sea pagué un mes gratis y como están viendo es caro lo bueno que tiene esto acá que ustedes pueden ver el street view los van a mandar directamente para ver cómo es el barrio y también pueden ver el mapa en los filtros y en los filtros es muy importante en este apartamento no tiene nada de filtros que es extraño normalmente le dice las características o sea si les aceptan animales si pueden fumar y un montón de cosas bueno vamos a ver el apartamento también dice los metros cuadrados acá no hay nada ok bonito pero como están viendo subsuelo lo mismo que le dije aquí nieva se carga de nieve y ustedes no tienen luz por el invierno remodelado muy bonito está renderizado muchachos esto no es real esto no es real esto sí es real bueno complicado muy barato cuando es muy barato hay que desconfiar otro apartamento aquí si tiene descripción aquí ya puedo comenzar a confiar un poco más que dice ok el apartamento cinco días después de aceptado ustedes se pueden se pueden mudar tiene un baño perfecto magnífico bien tiene restaurante cerca tiene la comida necesaria en lo cotidiano o sea debe tener algún supermercadito cerca el wifi la cocina refrigerador están incluidos o sea con el wifi ustedes se economizan 50 dólares y tienen algunos electrodomésticos incluidos ok perfecto vamos a ver la foto uy siempre que no tengan foto de adentro desconfíen puede estar destruido puede estar viejo puede estar con humedad desafortunadamente esta oportunidad de 1040 en Vilmaí hay mucho golpe aquí muchachos desafortunadamente no es como nuestros países en donde el golpe es diferente en donde la estafa es diferente pero aquí inmobiliariamente hay mucha gente estafando y esto acá yo no me compré batería faltan muchas informaciones este ya ni lo veo una foto 950 dice que tiene la heladera incluida nos quedamos por atrás que tiene este bueno acá ya se la puedo confiar un poco más hay fotos 950 es un precio super barato en la sal que está muy bien no aceptan animales y no aceptan a gente que fume y también no aceptan gente que también use el vapor ok vamos a ver las fotos hay muchas casitas así en la sal vamos a ver qué más bueno la puerta y ya este tipo de ventanas ya desconfíen esto es subsuelo seguramente subsuelo seguramente subsuelo la cocina es vieja el piso es viejo por eso que está barato un poco desgastado la cocina es chica ok el baño el baño es viejo pero por lo menos tienen mampara que es difícil tener mampara este es el cuarto y este es como un cuartito para poner las cosas probablemente sea esta puerta y las ventanas sean las laterales esto acá no es porque miren la ventana grande está barato pero complicado vamos a este 1100 ya 1100 ya 1100 está cerca del precio del valor de mercado que más o menos conozco como más barato posible bueno vamos 53 pies cuadrados vamos a hacer el cálculo 53 513 pies cuadrados 513 son 47 metros cuadrados o sea un apartamento chiquito como para una sola persona dos si la pasamos un poco mal y que tiene características nada pero por lo menos no hay ningún tipo de restricción que diga de antes está acá está hermoso al lado del parque el parque es hermoso acá tiene que caminar unas 3 o 4 cuadras para tomarse el omnibus y venir aquí al metro e irse para el metro bueno y la construcción no sé de 2016 vamos a ver las fotos que les parece muy bonito esta parte de la sala es muy bonita de casas eso no lo voy a negar bueno tienen la entrada un corredor tienen una sala la ventana desconfío o sea debe ser subsuelo primer piso tienen la cocina acá con este tipo de cuartito como ven está carísimo carísimo para cosas chiquitas pero igual está nuevo remodelado un baño un baño simple ya viene con las máquinas de lavar y de secar muy importante tienen un mueble incluido tienen ay miren uno de los cuartos es este por abajo hay que bajar la escalerita pero por lo menos tienen aquí un armario incluido y tienen este su cuchito ahí para colocar cosas y tienen jardín interesante con salida con salida directa para la calle es esta la puerta ya lo saqué a ver epa 1513 1513 es esta la puerta por eso es subsuelo y por eso es barato o sea en su puerta van a estar al lado del estacionamiento y es por eso que ustedes la encuentran baratos y a ver si nos quedó algo bueno nos quedó esta de 1250 que queda en Cottenies tremendo barrio por las ventanas ya vemos que es subsuelo y lo que les digo en la nieve se complica y cuando llueve muchas veces en Montreal se inunda y hay muchos relatos de muchas casas que entra el agua hasta acá así que hay que tener cuidado ok vamos a entrar una casa moderna bonita nueva con todos los electrodomésticos probablemente incluidos esto está recontrastirado miren esto recontra ultraway va a ser menor este queso el baño ok un poco tarraja pero un un buen vaso me sale un buen water mampara para no mojar bueno un corredor y la casa es esta que como ven el estacionamiento la casa probablemente el piso esté acá por eso subsuelo y por eso que no hay una vista mejor pero ya a esta le recontra creo 1250 es recontra barato para un cuarto se lo juro y en un barrio hermoso como Cote de Nieves el apartamento bueno es para entrada el 8 el 1 de agosto desde el año 1964 la construcción y les queda por acá en el mapa Cote de Nieves un poquito lejos tal vez de los transportes públicos ¿vieron? que está carísimo que no estoy exagerando tremendo vamos a cerrar el resto de lugares vamos a dejar facebook abierto para el final y vamos a seguir ahora entramos en el segundo capítulo segundo capítulo es de apartamentos de dos cuartos vamos a poner en precio en todo filtros características dos cuartos ¿no vamos para dos cuartos? ¿están preparados para el bolsillo? vamos a hacer el mismo recorrido cerca del metro vamos a comenzar por Angriñón vamos ok el 2200 vamos a seguir buscando por acá a ver cerca del metro si nos podemos mover 2100 2000 2800 2100 si están viendo apartamentos de dos cuartos cuestan más o menos lo mismo que apartamentos de un cuarto o sea es complicado 1400 yes vamos a abrir primero cerca del metro una casita 2150 vamos a abrir cerca del metro 1900 ok vamos a seguir cerca de Monk 1950 1500 vamos a abrirla porque estamos cerca del metro vamos a ver aquí en Verdan cerca del metro 1500 ok a ver este acá 1450 2000 y pico vamos a ver cerca de la sal bueno un poco lejos 1950 1950 1700 pero está a ver una una dos tres cuatro bueno está bien no está tan lejos y está aquí también vamos a abrir 1950 nos vamos a subir aquí por el metro vamos a llegar a la parte del centro vamos a ver por acá cerca del metro Guy Concordia 2000 uff 1750 2800 2400 a ver cerca de Maguil caro todo el centro está carísimo 2400 a ver qué más tenemos Saint Laurent 6000 están locos vamos a ver cerca de Sherbrooke 2070 bueno 2200 cerca de Monroyal 3000 cerca de Saint Laurent 2300 1850 ya está viejo bueno vamos a ver algunos un poquito más caros también por qué no bueno 1850 pero estamos como a dos cuadritas acá esto ya está lejos Chantalón Chantalón me gusta un barrio hermoso latino 2500 carísimo 2300 2100 2000 2000 fa vamos a ver cerca de la universidad a ver cerca de Chantalón 1850 bueno vamos a verlo 1900 1900 todo esto son de dos cuartos gente o sea es más caro conseguir de un cuarto que de dos qué más bueno cerca de acá ahí está bien 1500 interesante a ver a ver a ver vamos también a irnos para el límite de la zona verde de metro a ver si encontramos algo un poquito más barato qué les parece metro 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 acá esta es la última terminal de la línea verde aquí tenemos en Radisson 2350 carísimo bonito diferente escalerita qué sé yo pero caro a ver aquí 2100 1950 ya está mejor 1950 cerca de Cailac pero están lejos las casas 2000 1300 es caro 1950 al lado bueno este está interesante como debe ser 1900 1900 dólares está bien en el centro a ver acá en el cerca del el problema con el centro es que hay muchos mendigos mucha gente drogada dentro del peligro mínimo hay peligro es hermoso tenés todo cerca pero yo qué sé adolescentes y todo eso capaz que yo evitaría este porque hay mucha gente loca ¿está? gente drogada que se le va la cabeza acá no hay nada bueno cerca del metro siempre cerca del metro es bueno 1695 1900 2000 y pico está bastante barato y ahora vamos a hacer lo que hicimos lo mismo buscar por filtros a ver si encontramos algo en 1300 no sé vamos a tirarla 1300 como más barato para tres cuartos ¿será que encontramos algo? bueno 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 lejos 300 parece una presión a ver acá bien lejos del metro Joliker pero bueno vamos a ver qué es 1200 los cuartos bueno vamos tienen que caminar un montón a ver si hay algún apartamento cerca del metro ese precio no vamos a filtrar vamos a filtrar vamos a filtrar un poquito más caro 1500 bueno ahora ya empezaron a aparecer ciertas opciones van a tener que caminar bastante a ver este apartamento bueno lo vamos a abrir 1500 ¿lo abrió? lo abrió ya me estoy perdiendo de tanto de tanto cosa al lado de la iglesia me parece muy bien 1450 ya lo habíamos visto pero no lo habíamos abierto vamos a abrirlo medio cerca de la estación de la sal vamos a abrirlo y a ver si hay algo en el centro bueno al lado del metro bien caído pero lo vamos a abrir ¿qué más tenemos a este precio? al lado de acá 1500 creo que ya lo abrimos y bueno después queda un poco todo muy como que muy lejos bueno este es el más cerca de Petit Patria 1500 y lo abrimos bueno vamos a empezar con los más baratos ay me mojé todo de los más baratos en la Petit Patria qué bonito vamos a ver las restricciones no es pequeño vamos a ver cuánto cuánto que son 800 pies cuadrados 74 metros no me parece chico es del año 83 no se aceptan animales y no se acepta gente que fume y lo tienen que aceptar 7 días después de que el ok vamos a ver las fotos está bien una sala bonita un corredor para los cómodos el cuarto está muy bien con si pueden ver acá con un armario incluido muy bonito otro cuarto que se está mudando por eso están con este tipo de fotos pero bueno un cuarto para hijos como pueden ver bien iluminado con un pequeño balcón para ver una cocina decente muy bonita y un baño normal de acá viejo con lavador y secador parece ser incluido y no parece bueno puede ser miren puede ser esta de abajo porque la ventana parece ser bastante grande este este ya está interesante vean como a veces vale mucho más la pena alquilar un apartamento de dos cuartos que uno de uno por eso hay que buscar y este acá ahí está por acá a ver si lo podemos localizar en la Petit Patria lo que sí tiene este apartamento que está lejos de cualquier tipo de metro o de transporte en común pero es un barrio hermoso y muchas cosas para hacer buena oferta este ya es 1500 queda en Vilmarie a ver que tiene bueno es del 94 es grande no me caguen es grande 83 metros cuadrados enorme enorme a ver que dice tres cómodos cerca o al lado a dos pasos del metro del metro a cinco minutos del metro Berrio Cam que ahí tienen todos barcitos hermosos acá tienen un video que fui al barrio latino se llama barrio latino no porque tengan cosas latinas me tomé una sorpresa cuando fui fui esperando eso y no me lo encontré y tienen un balcón privado y y tienen una salida del balcón a la sala principal bien animales no son aceptados y ya tienen los muebles incluidos vamos a ver las fotos ok acá tienen todo barcitos parece ser que se yo uno de los balcones debe ser uno de esos o sea ya está en el primer piso qué linda casa qué espaciosa qué iluminada tienen pueden hacer un asadito acá miren qué lindo con mesita me sorprendió por ese precio muchachos miren el cuarto con armario incluido los dos cuartos bueno está un poco descuidado pero por ese precio el baño con semi mampara lavadora y secadora y miren qué bonito da directo para todos los comercios tienen un montón de cosas para hacer acá me sorprendió me mató miren qué bonito el balcón aquí les muestran las calles San Caterin que la amo qué oferta y al lado acá del metro qué hermoso qué hermoso miren esto y en esta calle hacen un montón de eventos está qué oferta bueno si buscan encuentran cosas bien 1500 dólares por un apartamento de dos cuartos de 80 metros cuadrados mueblado en esta zona qué golazo qué golazo quién lo consigue alquilar qué orto que tenés bueno en la sal 1450 el garaje no está incluido 1500 bueno chiquitísimo unos cuánto intriga 41 metros cuadrados no puede ser 45 metros cuadrados es nuevo de 2021 pero estas son las mismas fotos que ya vimos renderizadísimo renderizadísimo esto no es real desconfíen de todas aquellas fotos que son 3D esto es 3D chao pero bueno yo qué sé es un edificio que existe porque soy vecino a este 1295 acá me huele raro muy barato vamos a ver qué dice proximidad a varios mercaditos y a varios servicios distancia a pie de la estación de metro bien iluminado acceso a un jardín tienen un jardín de acceso atrás debe haber un jardín y tienen acceso todas las personas que habitan aquí como pueden ver creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el precio debe ser uno de estos dos bueno vamos a ver las fotos a ver no dice nada que prohíba algo no no dice nada vamos a ver ok ok esto acá no me gusta mucho pero 1200 siempre tiene que ser un 1250 dólares porque el primer apartamento siempre es el peor miren la ventana bien iluminado está cierto parece ser primero o segundo piso el piso está un poco desgastado está bien la cocina un poco vieja esto es el baño por la cocina uy hay una entrada trasera el baño está bien viejo bastante feuchi tienen el balcón y ese debe ser el acceso al jardín comunitario tiene un jardín comunitario entre todos los apartamentos 1250 y este es un jardín esto es un parque esto es un parque que deben tener cerquita 1250 muchachos más barato que apartamento de un cuarto este en donde queda es con San Paul vamos a ver el mapa ah ok bueno a unas cuadras del metro de verdad se me fue la cabeza ok viejo 1955 tipo comparativo no sé qué papapá ok qué me vas a decir acá papapá papapá está pintado recién como el propietario ok lo pueden lo pueden visitar fácilmente siempre y cuando el propietario le diga ok pero estás jodiendo esto es muy muy loco gente siempre lean todo autorizado solamente una persona a vivir dentro del apartamento pero supuestamente es un apartamento dos cuartos no mascotas ni perros ni gatos posiblemente puede incluir electrodomésticos nuevos para alquilar 1400 ok Wen Zhang 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 estás cagando pero cómo vas a decir que es solo para una para una persona descartada chao mucha complicación 1450 1450 1450 animal no son aceptos también personas que fumen no son aceptas papapapá que tienen acá apartamento bonito iluminado en un en un en verdad que es muy procurado bien situado próximo a la calle Wellington está hermosa la calle Wellington tiene muchos comercios y muchas fiestas restaurantes cafés tiendas papapapá ok todo lo que tienen el apartamento ofrece dos cuartos una sala de baño contactanos no dicen nada que prohíba alguna cosa también nos dicen los metros cuadrados bueno las características están hermosas el precio está hermoso vamos a ver el apartamento y por qué está tan barato o miren acá al lado de la iglesia acá está el metro realmente debe estar unas 4 o 5 cuadras el metro vale mucho la pena uy la entrada bueno parece que lo están remodelando ok la cocina parece bastante grande vieja miren esto parece ser tipo más le están agarrando una casa vieja y dándole un estilo un poco más rústico pintaron las maderas del suelo parece ser esto debe hacer un ruido en la noche serpado tienen luz en el techo que es importante el baño es chiquitísimo pero parece que están haciéndolo a nuevo están reconstruyendo están reconstruyendo y separando una sala para tener dos cuartos me parece pero bueno por el precio muchachos 1450 en Verdan está hermoso 1450 este queda también en Verdan a ver qué dice dos cuartos no dice muchas cosas vamos a ver las fotos el cuarto un corredor lleno de cachivaches la sala y un cuarto estos se llaman cuartos abiertos tengan mucho cuidado ven que hay una pared acá semi abierta ellos consideran esto como un segundo cuarto o sea acá está la sala y acá está la cama tenebroso tenebroso la cocina el baño vimos apartamentos mejores por el mismo precio están más baratos no 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 1400 en donde queda en Verdan características ok a ver qué dice es para diciembre 3 y medio lo que yo le decía 3 y medio o sea 3 y medio viendo descartado muchachos 3 y medio o sea un cuarto una cocina una sala y un baño ahí empezamos con los caros pero bueno 1795 es un excelente precio para un apartamento de dos cuartos vamos a empezar a recapitular este es el que está más lejos del metro más lejos posible de la línea verde pero me está jodiendo 3 y medio quinto piso 3 en septiembre más o menos unos 70 metros cuadrados un balcón grande como unos 7 metros cuadrados tiene cosas tiene algunos mercados cerca pero me extraña que me digas que este es 1 vamos a ver hermoso enorme la sala la cocina el cuarto precioso precioso la sala la cocina hermosa el baño nuevo hermoso un balcón hermoso que decía que tenía 7 metros cuadrados una casa de un sueño pero donde está el segundo cuarto esto es un estudio capaz que le da para entrar un mire dice chamba acuye tipo cuarto para dormir para dormir más que le da para una cama chiquita porque el precio está hermoso el apartamento está hermoso están al lado del metro para los precios que están está hermoso hermoso 1500 dólares en donde está quartier cot san paul que tiene a ver 1957 pa 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 muy bien pa 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 sea todo tranquilo al sudoeste de montreal hay dos parques cerca tienen un terreno para jugar al tenis acá hay algunas canchas de tenis y de fútbol y todo así tipo como parque público muy bonito para ir a jugar piscina comunitaria cerca del metro monk muy bueno y del metro yoliquero está en el medio entre los dos metros nuevo a un minuto a pie de la parada del omnibus características de la zona canal Lashane pa 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 bueno cosas interesantes para hacer transporte público un montón transporte comunitario pa 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 realmente por la zona está hermosa no nos dice los metros cuadrados vamos a ver las fotos ok ping ping puede ser este no me extraña que sea este miren como tiene las cosas para que vean que acá hay seguridad o sea tiene los mules del jardincito en la calle vamos a ver parece ser primer piso no parece incluirles la cocina ni la heladera por eso están los agujeros hay un poco de humedad acá acá tienen la parece ser humedad y grasa porque acá estaba el horno y acá estaba la campana que chupaba el aire así que entendible ok una cocina grande ah no miren probablemente la heladera se las incluya pero ni lavadora ni cocina mala suerte tenemos la entrada por atrás por la cocina ok la sala ok interesante interesante que más tenemos uno de los cuartos un poquito chica la ventana pero bien ese será el segundo cuarto ay el baño que nos garca un poco poca ventilación un espejo del año 1800 esto que es horrible conciéntrense en el precio y este es el balcón no es el primer apartamento el primer apartamento está por el otro lado tiene un balconcito ahí bien yo que sé 1500 dólares muchachos 1500 dólares seguimos es el mismo lo harí dos veces y ahora empezamos con los un poquito más caros a ver este este queda en el quartier Mercier que tenemos acá unos 60 metros cuadrados dos cuartos un baño próximo del metro los 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 electrodomésticos están incluidos y tienen cocina a cuarzo o sea vamos a ver nuevo modernísimo hermoso vamos techo de concreto muchos apartamentos acá nuevos son así cocinita chiquita sala chiquita la sala acá deben ser la entrada a los dos cuartos con este tipo de plataforma de hormigón como si fuera industrial tienen el aire acondicionado incluido tienen la cocina incluida muy parecido al apartamento a los apartamentos que yo ya viví y el baño está recontra estirado esto es por acá pero bueno es un baño moderno nuevo bonito con mampara muy difícil de encontrar debe ser un no entiendo esto da para el techo del apartamento parece ser pero bueno por lo menos lo que tiene este apartamento es que no hay vecinos pueden caminar en pelotas por acá que no hay vecinos que les pareció este 1900 dólares ah es otro apartamento pero no tienen nada nadie tienen sol durante todo el tiempo porque no hay nada que los tape y tienen este pequeño balcón la entrada como si fuera la sala bueno bien a ver este 1500 dólares en park extensión cerca del metro y del ómnibus de Akkadí está bien bien localizado pero ya lo vemos que es bastante viejito 1500 dólares el baño hecho nuevo la sala muy bonita esto es lo que yo les digo cuando nieva imagínense una ventana que tiene este tamaño este rectángulo acá que es la iluminación que ustedes tienen en su casa y la mitad es nieve no ven nada es más en alguna tormenta de nieve probablemente la nieve les tape todo muy pero muy bonita muy bonito este apartamento a un precio muy bueno 1500 dos cuartos a ver si tiene alguna restricción no animales no fumar bien y que dice y le va a exigir como todos los apartamentos un seguro para la casa 1850 1850 1850 en donde que queda parque extensión también animales no aceptos fumadores también no aceptos tiene ascensor 79 78 metros cuadrados a ver cuánto es 830 830 77 metros cuadrados un apartamento hermoso viejito de 1948 48 y a ver que tiene condominio pa 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 en Petit Ital que es tremendo barrio luminoso a ver que más que dice pa 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 pies está hablando que es alto se compran una chambre se compran y uno tienen un cuarto grande uno chiquito como si fuera un estudio pero capaz que vamos a ver en la foto a ver si puede entrar una cama parking interior sal de baño o sea un baño cerca del metro cerca del del parque Chantalón a distancia a pie del parque Sherry y del metro Chantalón que se puede ir a pie normalmente acá calcula 9 minutos máximo a pie para llegar al metro por el invierno o sea si te dice a pie es que está más o menos entre 8 9 10 minutos de distancia o menos y tiene una terraza común con una vista espectacular vamos a ver las imágenes hay un videito a ver que me tenés para mostrar es como que está bien es un recorrido este 3D por el apartamento interesante ok la cocina pero vamos a ver las fotos mejor porque esto marea un poco está un poco descuidado las pinturas a ver acá se ve que había un mueble pero vamos a ver mejor las fotos ay me di tremenda ñapi ok la cocina ya la vimos de corredor bien estrecha con la sala directamente a la cocina esta es la segundo cuarto ay no son dos cuartos muchachos desafortunadamente como pueden ver hay conexión directa capaz que si tienen un niño chico un bebé está bueno esto porque tienen acceso directo al cuarto a la cuna y todo eso pero si ven acá es un cuarto y entrando por esta puerta de vidrio tienen un estudio separado pero que lo pueden hacer como un cuarto para un bebé o un niño chico pero después imagino que va a querer independencia no me encuentro una persona de 15 años viviendo y durmiendo al lado de los padres por este tipo de separación bueno la vista es hermosa perfecto y la sala ahí tiene sabe que tienen una televisión instalada ahí esto es un asco qué es esto está la separación de un cuarto para el otro un vidrio un espejo medio confuso esto el baño y una sala para las lavadoras y secadoras y el resto de las casas y esta es la terraza en común ok no es dos cuartos dos cuartos 2200 ya nos pusimos un poco más saladitos en donde en donde queda en el plató obviamente el barrio más codiciado por todo el mundo qué dice 1100 pies es gigantesco esto muchachos 102 metros cuadrados hermoso qué tiene apartamento en el plató situado en el segundo piso este apartamento espacioso con bien iluminado tiene dos cuartos uno especial ok no sé qué sé pa 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 natural luz interior pa 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 es que mucha mucha sazaraza ok cerca del metro Sherbrooke vida vibrante obviamente porque estamos en un barrio espectacular próximo a varios restaurantes y no dice nada de perros no dice nada de nada es bueno esto debe estar mal porque el 1900 no es ni a palo y vamos a ver las fotos una sala bien bien grande vienen como tienen la sala separada qué hermoso enorme gigantesco con la sala y el comedor separadas y después un corredor por aquí la cocina está por aquí con un desnivel es bien grande la cocina es un poco apretada pero todo bien el cuarto es grande entran por por el lado de la cocina una fritanga acá que te inunda todo pero bueno un cuarto grande y este es el segundo cuarto creo a ver este es un cuarto y este es otro cuarto muy bien el baño tienen acá se ve que la escalera del apartamento que los hace muy chicos no es muy bonito el baño tienen un balcón pero que acá tienen escalera o sea las personas pueden subir y bajar por donde ustedes tienen su pequeño balcón y acá hay una puerta de acceso eso ahí ya no me gustó y cerca de un parque y es este el apartamento y por atrás deberían tener las escaleras que habíamos visto no me gustó tanto 1750 este queda en ok carriadores vamos a ver que tienen magnífico condominio al aire cubierto papapá papapá viene con muebles a pie de maguil a dos minutos de concordia cerca del metro todos los como vemos papapá ideal para profesionales o estudiantes en bien no dice nada de animales o de fumar construcción de 1923 pero como vemos parece estar remodelado vamos a ver las fotos ok una terraza en común ese es el apartamento Merlot's Place este ¿cuándo que salía esto? 1650 ni a palo carísimo 1950 un apartamento muy bonito muy bonito chiquito acogedor vamos a ver que dice 2017 es nuevo animales no aceptos balcón privé muy bien el balcón es privado papapá super condominio de dos cuartos localización ideal a dos pasos del mercado atwater el bar atwater es de los más chic que hay cerca del canal la gym cerca de la estación de la sal cerca del paseo Wellington de la calle Wellington que es hermosa papapá varios restaurantes obviamente balcón privé papapá el otro homenajes incluidos o sea los estrodomésticos están incluidos vamos a ver cómo es este apartamento está retirado cuidado con esto es una sala chica la cocina pegada a la sala con piso industrial chiquito acá le pusieron unos unos muebles y parece ser un renderizado esto parece lo normal y esto es el renderizado ok sin el renderizado y con el renderizado esto es real el cuarto bonito con una ventana un poco estirada o chica ok viene con los con el secador de lavarropa y obviamente y este es el balcón privado ok y acá tienen el mini jardín para ustedes lugar para poner las bicicletas bonito el barrio es lo que más cuenta en todo esto y evidentemente la cercanía al metro 1952 caro ya estamos terminando el apartamento de dos cuartos y acá a poquito vamos a apartamentos de tres cuartos ¿qué tiene este? ¿dónde es? y le decía me encanta vamos a ver un bello apartamento a 15 minutos de Saintville está bien un pero como una un cuarto para dormir cerrado y salón doble miren no me voy a gastar mucho tiempo es de de los cuartos segundo cuarto que es con esto acá cerrado consideran esto como un cuarto y esto como la sala no me piache no me piache este cuarto está abierto y un cuarto cerrado no chao y este ya lo vimos creo que terminamos no 1580 vamos a ver 1925 papapá este ya es más feo iluminado verdad no ofertas para que nada papapá papapá todos los cosas bien nada de más vamos a ver las fotos hay que subir escaleras así que tienen que tener cuidado si tienen personas mayores con ustedes una claraboya claraboya ok muy mal iluminado esta claraboya es para solucionar el problema de que esta es la sala horripilante horripilante les muestro solo porque ya entramos la cocina mal iluminada el baño horrible este no me gustó nada nada chao 1500 este ya no lo vimos chao este 1900 vamos a ver cuál es el barrio la sal cuántos metros bueno 70 metros cuadrados 2014 bastante nuevo tiene la califacción la piscina es interior y aclimatizada y no me dices nada liango no me decís nada de las características probablemente no asisten mascotas en este tipo de apartamentos vamos a ver las características ok tiene el coso 3D ok ok cerca de mi casa lo que les puedo decir es que el barrio es hermoso un poco chico y un poco caro cuánto era 1900 bueno no no corrijo no está caro porque normalmente este tipo de apartamentos te incluyen o la internet puede ser que sí o que no también te incluyen el agua caliente y también te incluyen algunos otros servicios y en todo este precio están todos los servicios del apartamento como puede ser piscina como puede ser sauna como puede ser todas las cosas que este apartamento incluya además si te rompe algo llamas a la portería y ellos te lo arreglan sin tener que pagar esto es importante en otros apartamentos hay que ver si el dueño tiene un convenio con ustedes o no 1902 cuartos hoy en día no está mal y el barrio es espectacular y está cerca del metro a como 3 cuadras más o menos por lo que conseguí ver condominio apartamento de alquilar cuartier Villezmach 2150 características queda a a nada de Angriñón cerca de Angriñón del metro Angriñón condominio sobre el segundo nivel que más dos cuartos dos salas de baño dos cuartos y dos baños estacionamiento privé exterior el termostato el agua incluye la temperatura el termostato o sea la calificación el agua caliente ¿qué es eso? ok 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 no es chico debe tener unos 70 metros cuadrados 830 a ver cuánto que es 79 77 metros cuadrados está muy bien y vamos a ver las fotos ok ok la cocina ya entrando la sala está está como a un medio nivel encima de la calle hay que subir la escalera una vez que que entras yo que sé está bastante bonito ah la sala está por arriba la cocina está abajo hay que subir escalera bueno es un apartamento dos cuartos de dos pisos digo tal vez esta parte sea en subsuelo debe ser así la escalera en realidad es para abajo suben acá y bajan y tienen estacionamiento por abajo no está mal no está mal cuánto era que salía 2150 está mal hay apartamentos tal vez mejores terminamos el capítulo de dos cuartos nos vamos para el último capítulo de tres cuartos capítulo de tres cuartos filtros características tres cuartos a buscar filtros ilimitados primero chuki y ahora vamos a empezar a divertirnos hacemos el mismo camino en el metro metro verde metro naranja metro azul vamos a comenzar por la sal ay 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 2850 dólares bueno pero tienen dos baños tres cuartos dos baños todo cerquita acá del metro este acá cuánto cuesta 2689 bueno vamos a verlo miren el precio de tres cuartos más barato o casi lo mismo que el de dos cuartos por eso hay que buscar ah pero yo solo solo uno capaz que puedes llevarte un segundo cuarto hacerte un estudio por el mismo precio de dos cuartos bien bien el precio de eso a ver esto acá 1700 3 cuartos un baño gente al lado del metro mira donde está el metro una cuadra o una dos cuadras o tres cuadras ya están ahí en el metro cerca de monk a ver que tenemos no carísimo 3100 2650 cerca de joliker 1800 los vamos a separar 1800 wow este está bonito tres cuartos vamos a separarlos vamos para el metro de la iglesia 1800 debe ser también subsuelo 1850 remodelado igual lo tenemos que abrir porque está muy cerca del metro de la iglesia 5050 estás loco al lado del metro de la sal 2000 vamos a seguir por acá siguiendo las líneas de metro leonegrú a ver si tenemos el metro de la sal carísimo 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 vamos para el centro a ver cerca de ahí concordia 3000 3000 3000 cerca de pil lo vamos a abrir solo de hijos de puta 7500 dólares lo abrimos ay pero miren lo que es ese apartamento pero no 8500 pero está pasado tenés que tener hijos de oro tenés que tener hijos de oro al lado del probigo 3200 bueno pero miren la ventanita acá la ventanita del amor subsuelo no conviene cerca de San Loren 2400 2400 interesante vamos a abrirlo cerca de la estación Berriukam 2450 porque no vamos para acá Sherbrooke está lejos a ver en Montroyal a ver si acá a ver por la facultad vamos a ver por la facultad mira acá hay un es bonito este barrio acá me dice el análisis de sangre que yo les voy a mostrar en un video que voy a hablar de de servicios públicos de medicina 2550 2300 al lado del metro 4000 3100 3500 mamá 2550 ya es interesante lo vamos a abrir al lado del metro de la universidad y nos vamos acá para el lado supuestamente más barato estamos acá en el último metro no Cadillac bien Cadillac es bueno 2100 vamos a abrirlo seguramente acá me queda lejos esta es la última terminal 3000 pero miren la casa no esa no era esta vamos a abrirla solo para ver qué onda y a ver qué más acá a ver a ver a ver si tenemos algo cerquita acá al centro Fontenac 2350 a ver a ver Gabriel cerca de Plaza Arms uy 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 duele duele a ver si no el centro duele el centro duele Plaza Arms está imposible muchachos bueno y ahora llega el momento de filtrar por los más baratos para terminar esta categoría y después al final hacer un recordatorio de todo lo que tenemos para mostrarles filtros de precios cuánto dicen que podemos filtrar lo máximo yo creo que ya encontramos de 2000 bueno ya encontramos ya vimos algunos entonces vamos a ponerlo difícil 1750 fue el que ya abrimos acá está difícil porque no wow 1350 3 cuartos bueno para que tenga auto vamos a ver qué onda esto y dale ok acá no tenemos metro hay de todo para hacer pero tenemos un metro más o menos acá de acá queda lejos pero 1750 3 cuartos vamos a abrirlo por lo menos para eso tenemos acá ya casi saliendo de al lado de un parque y estamos a ver 1 2 3 4 5 6 bueno 7 cuadras no es un mal un mal caminar para decirlo toda esta parte la tenemos que evitar de Montreal North tenemos la estación de tren y nada nada por aquí solo para ver 1650 1750 por eso les digo hay apartamentos de un cuarto que están en esto ay Montreal estás carísimo ok y solo para joder vamos a hacer el último filtrito vamos a ir de 1400 de 1000 a ver si 1250 de 1750 a 2000 y pico bueno hay varias opciones a ver por acá cerca del centro 2400 2500 1900 para que tengan una idea en el sur a ver vamos a ver por qué no en el sur y en la gym que les dije eso miren esto 1950 tres cuartos 1850 1950 vamos a verlo solo para chosmear ya que es el último capítulo y dudo que se hayan quedado acá tanto tiempo buscando conmigo pero estaría bueno y me den un like y se suscriban al canal y vean todos los canales que tenemos para Montreal la gym lejos 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 pero si tienen auto miren esto 1100 son como 1000 metros cuadrados grande vamos a ver acá muy grande muy grande esto es lo que encuentran en la gym cosas grandes más baratas baño nuevo miren que bonito un balcón bonito bien residencial un cuarto la cocina hermosa por 1950 tres cuartos gente es más barato de lo que yo pago pero no tengo auto hermoso hermoso a ver si tiene algo apartamento moderno iluminado tres cuartos a dormir o sea ningún tipo de engaño de esos una sala de baño que la cocina tiene aire comprimido un balcón tiene un balcón y tienen este lavalosa y tienen la conexión para la lavalosa y para la secar losa o sea no viene incluido con eso no ok interesante por eso que irse lejos o tener auto puede ser beneficioso porque conforme más cerca del centro más caro o sea el mismo apartamento con tres precios a ver este también en la jean ok ok bonitinho 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 poco iluminado poco iluminado porque hay un muro al lado de la ventana ok poco iluminado un apartamento un poco iluminado moderno nuevo este es el balcón está acá no me gustó ni siquiera voy bueno solo por ustedes si les interesó vamos a ver pa 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 nueva construcción cinco y medio o sea que tiene tres cuartos primer nivel con balcón terrestre que es ese balcón horrible que vimos pa 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 diez minutos del Centville del centro a doce minutos del aeropuerto Trudeau claro en auto queda a diez minutos el centro y a doce minutos del aeropuerto y a diez minutos del mercado pero si ustedes no tienen este auto las distancias se multiplican por mucho a ver que tiene este del sesenta y siete también en el mismo lugar no a ver en el mapa donde estamos en el sur este ok entre en la divisa entre Poinclair y este lugar acá bien lejos vamos a ver el apartamento a ver si dice algo en Mación de Mil está renovado a cuatro minutos a pie de la Caddy Cooper tres cuartos de dormir más una sala de baño más un estacionamiento estando creo que es y bueno vamos a ver las fotos con un jardincito acá parece ser bastante bien iluminado dos pisos baño y tiene un segundo subsuelo bastante grande parece el apartamento ah es una casa tienen dos tipo un piso arriba y un subsuelo uno de los cuartos debe ser en el subsuelo o sea dos cuartos y uno para el cuasimo me acuerdo me hace acordar de los Simpsons se acuerdan que bar tenía un hermano como eso bueno ahora vamos a donde a donde que barrio es este ah allá en el norte está bien allá en el norte vamos a ver qué características tiene apartamento de tres cuartos pa 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 iluminado tres cuartos verdaderos para dormir ideal para una familia este pa 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 moderno salón espacioso 1900 por mes no incluye los cargos o sea la luz el agua la califacción lo pagan ustedes animales no admitidos disponible pa 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 por eso están buenos los filtros que les dije al principio filtren filtren y pongan para animales y ahí les va a mostrar los apartamentos que tienen solo para animales vamos a ver las fotos viejo pero parece ser bastante grande bien viejo ok 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 cuánto era que salía ok está hermoso que me estoy quejando 1700 dólares tres cuartos un baño hermoso una casa hermoso vamos a ver este en el mismo barrio del 1955 más o menos unos 80 metros cuadrados apartamento muy espacioso moderno superior es duplex iluminado tres cuartos renovado en 2022 disponible en primero de julio falta un tempito de julio del 2025 estos viejos muchachos les muestro la foto solo de onda acabo de pasar a un mes bueno está realmente renovado miren que hermoso el piso está sacado con una cámara Nokia del 1921 dudo de esto duro de ver este ok desconfío que alguien iba a poner una foto tirada en un Nokia 1100 1390 no creo no me levantó Notedram de la Gracia el barrio del 64 debe estar horrible esto en el corazón de Notedram de la Gracia ok a 10 minutos a pie del campus de la Universidad de la Concordia 15 minutos a pie del barrio de la Rua de Sheffbrook acceso fácil a las autorrutas o sea las rutas ah este es ok perfecto este queda exactamente aquí lejos de todo para quien tiene auto ¿cuánto es? 1390 gratis vamos a ver cómo está por dentro ok ok mal cuidado este es el problema ¿por qué sacan fotos así? limpien hijos de puta saquen las cosas invéntenme invéntanme bueno el baño horrible la puta madre el baño horrible pero bueno pensé ah no venden más chihuahua pero bueno 1350 dólares significa 1390 dólares significa que si ustedes vienen acá y ganan el salario mínimo 1950 pagando esto 1400 más o menos les sobra unos 500 a 600 dólares si tienen una familia grande y no tienen posibilidades o chances saben que ganando el salario mínimo se les va a hacer muy complicado pero hay chances por lo menos para quien gana un poquito más del salario mínimo y les pueda sobrar dinero para pagar tanto luz, gas, agua como también la comida por eso está bueno venir día 2 ¿van a ganar el salario mínimo? no no tienen por qué pero siempre hay que calcular por lo mínimo que pueden ganar y 1950 es lo mínimo que ustedes pueden ganar trabajando 40 horas pero considerando que hay un apartamento de 1390 dólares no es el mejor barrio no es el más conectado hay ómnibus no nos vamos a morir por no tomarnos el metro pero bueno tienen chances de un apartamento de 3 cuartos y un baño por 1390 hay que considerarlo ahora nos vamos para allá bien lejos lo más cerca del último metro de la línea verde vamos 1951 la construcción la calefacción la tienen a gas o sea probablemente tengan que pagar a gas y miren esto 3927 pies la cantidad del terreno o sea la casa y el jardín que ustedes tengan vamos a ver 364 metros de terreno o sea no tiene que ser por deconstrucción pero todo este jardín no están contando y la parte trasera también la están contando vamos a ver que me tenés para decir Jin Yang Sang sobre este apartamento un bungalow detalle de 3 cuartos dos baños iluminado grande terraza de gazebo no sé qué ponga es eso estacionamiento estacionamiento tiene 5 minutos del metro 5 minutos del último metro está excelente cerca de las escuelas primarias y secundarias parque libertés varios parques a la cercanía casa de la cultura muchos servicios y restaurantes en el barrio y papapap o sea wow 3090 lo estoy viendo ahora pero miren la casa 3090 cada uno ganar el salario que puede vamos a ver la casa subimos la escalerita nos metemos me encantan estas ventanas las que son más profundas y tienen unos almohadones como para sentarte acá y ver me encantan y bueno decoraciones de interior cero ay qué colorcito ventanas chicas no es muy iluminado por más que esto está cerrado para qué van a sacar una foto con la ventana cerrada muchachos aprendan de marketing al menos que esté roto no sé para qué un bañero un baño con iluminación externa un baño moderno tienen una escalerita ahí que lo lleva para otro cuarto muy bonita esta casa bueno uno de los cuartos parece ser en el subsuelo un bañero un baño este poco iluminado pero todo bien otro baño y miren el jardín que tienen qué hermoso de repente la casa no es muy linda pero esto me gana además el verano es hermoso acá es hermoso mirante una casa para colocar todos materiales de jardinería ay pero si tuviera 3.090 dólares y paciencia para estar 45 a una hora en el metro qué hermoso pensémoslo así dos salarios mínimos 1.950 cada uno da 3.800 más o menos unos 4.000 casi 4.000 dólares en la mano 3.090 se va en el alquiler te sobran mil y pico o sea ganando dos personas un mínimo se pueden ir para allá que los gastos mensuales si se apretan están bien ganando el mínimo ahora una persona sola ustedes ya vieron que está muy pero muy difícil vamos a este apartamento en donde queda ok perfecto bastante lejos les voy a mostrar cerquita del bungalow que vimos si cerquita del bungalow que vimos y cerca del metro también vamos a ver la descripción la casa de 1960 con un balcón privado tres cuartos un baño ok orientado hacia el oeste eso es muy importante porque el sol va va nace y tipo lo van a tener más tiempo al sol la orientación acá es muy importante situado en el segundo piso de un duplex tiene grandes cuartos es iluminado naturalmente ok un montón de boludeces solamente dos minutos del mercado y la estación Cadillac ok vamos a verlo muy bonita la casa por fuera muy bonita la casa por dentro remodeladísimo también está estirado este tipo de paredes de madera no me cae muy bien porque por lo general en mi país tapan la humedad pero bien remodelado tienen un jardín si todo externo parece ser en común bastante grande el salón uno de los cuartos el balcón otro de los cuartos está muy decente el baño me gustó y cuento que era 2160 muchachos tres cuartos cerca del metro hermoso hay chances está caro pero hay chances todo depende de lo que ustedes quieran sacrificar ¿no? conteníes barrio hermoso 2350 dólares ¿qué características tenemos? bueno 90 metros cuadrados más o menos viene amueblado disponible inmediatamente ese tipo de cosas también tienen que ver con Dianesh papapá no sé qué próximo a ciertos creo que son hospitales papapá cinco y medio y tienen un buro son dos cuartos y un buro o sea dos cuartos y un cuarto chiquito como un escritorio todos los muebles electrodomésticos están incluidos incluyendo el horno la heladera la lavavajillas la lavadora y la secadora de platos terraza no sé qué disponible a dos pasos de la policlínica cinco minutos a pie del metro está muy bien vamos a ver las fotos ok ok bonito heladera moderna secador de platos modernos un un balconcito en la parte de atrás muy bonito uno de los cuartos este es el cuarto principal miren tiene un espacio para colocar aquí un pequeño buro y acá para guardar la ropa me imagino ahí me pasé es este el mismo cuarto uno de los baños y la fachada bien cuánto era 2350 un preciazo para el barrio que está vamos 2450 en donde Bill Marie wow 90 metros cuadrados más o menos 1890 es el 1990 no se animen animales ni tampoco fumadores y es semi amueblado o sea la cocina es la la heladera y algunas cosas incluidas bien moderno pero poco iluminado donde están las ventanas acá hay una de las ventanas ok el baño nuevo este es el cuarto principal el segundo cuarto y el tercer cuarto tienen un parque al lado y se terminó está muy bien 2004 está muy bien está muy bien 2400 queda en Bill Marie más o menos unos 79 metros cuadrados 1885 puede ser puede ser y que esté remodelado construcción de 1885 tres cuartos cerrados vamos a ver el techo es alto no sé qué una terraza de como 30 metros cuadrados pero o sea bien localizado y cerca del metro vamos a ver qué onda hay que subir hay que subir una escalerita bien remodelada una sala chica una cocina vieja pero remodelada uno de los cuartos otro de los cuartos los cuartos son medio chicos el baño remodelado y miren esto esto me parece que es la frutilla la frutilla de la torta uy qué lindo pero si ven hay una escalera me parece que esto es común para todo el mundo ok seguimos viendo uy acá empezamos a jugar en grandes ligas solo para joder 7500 dólares por mes muchachos miren también los metros cuadrados que tiene 173 metros cuadrados pensé que era más 1922 ok qué dice está renovado en 2020 grande espacio papapá ok papapá no importa igual lo estamos viendo para joder miren esto 1, 2, 3, 4, 5 todos tus amigos tomando cerveza en la barra sala gigantesca no este tipo de cosas no miren bueno la mesa las cosas de plástico de vidrio yo qué sé no me gustó mucha plata pero poco gusto a mi parecer enorme hermoso quien pudiera quien pudiera uno de los cuartos ay baño voy por ese precio me esperaba algo mejor no les voy a mentir no les voy a mentir y acá tienen toda la disponibilidad un cuarto otro cuarto otro cuarto el guardarropa gigantesco gigantesco el salón la parte para comer la sala la sala para poner las máquinas para lavar uno de los baños otro de los baños que va directo a la miran tienen tres baños uno para este otro para este cada cuarto tiene su baño menos este la cocina que es en común y a la entrada con el corredor para todo y el guardarropa bastante grande mira vos mira la entrada no mira que riquis bueno chao soñar 1850 riquis donde me encanta que tenemos ya estamos terminando el video muchachos quédense un poquito más ok ok nada más nada más animales aceptos al fin uno bajo condiciones claro un león no vamos a ver las fotos pac 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 ok ok por lo menos hay una separación entre la cocina en lo que es la sala la sala es chica la sala es bien chiquita un salón corredor bien el cuarto principal bien grande el segundo cuarto tiene puerta transparente entras por el cuarto y son estos cuartos que entran por acá me parece un baño medio raro separado ahí para limpiarse las manos se le acabaron acá los azulejos ¿qué es esto? para poner escuchar un balcón bastante deteriorado un estacionamiento y un corredor de la muerte para que cuando llegues de noche te de miedo entrar ¿cuánto? 1850 está regalado a ver en verdad nada 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 extraño ok 1980 el baño ok tiene su balcón ok tiene su matagal hay unos bichitos van a encontrar yo que sé próximo 1860 ¿dónde? de sud-west ok 1965 cerca del metro cerca del mercado cerca del mercado cerca de todo está bien localizado vamos a ver esto ok olvídense de esas camas tiene algunas cosas viejas pero está bastante bien bastante bien cuidado ok este es considerado un cuarto sacamos esto y ponemos una cama estaban usando como de sala bien ¿cuánto era? 1860 muy bien 1800 capaz que está un poco destruido 90 metros cuadrados bastante grande a ver balcón privado próximo a la estación de Metro Jolliquer y la escuela primaria tiene escuela primaria cerca esto es importante para cuando ustedes se mueven si tienen hijos para no fumadores y no animales vamos a ver las fotos el lugar así la fachada no es que me encante vivir acá es feo acá ya me viene bien vamos pero miren esto torre en construcción o abandonado ok ¿cuánto cable gente? ¿entren acá? ok 1700 estamos viendo baratos ¿tá? tengan en cuenta ¿quieren algo más caro? ¿saben que van a ganar más? entren y busquen ustedes por filtros mayores como vimos 7000 8000 9000 no hay límite a ver ¿qué me dice esto? ok en el zoom nada me dice nada vamos a ver están remodelándolo están en plena remodelación y no hay muchas fotos para ver y nos vamos no se reúno nos vamos o lo compras o lo alquilás ¿es eso? 2200 para alquilar 500 1019 en la sala vamos a ver más o menos unos 80 metros cuadrados 79 no se puede fumar acceso tiene ascensor tiene muebles incluidos balcón privado y sala de entretenimientos un buen condominio bella renovación magnífico tres cuartos dos baños el garage está incluido eso está bien porque como vieron 120 dólares al mes 150 alquilarlo y acá está incluido o sea disminuyan eso si tienen auto del valor normal estacionamiento interior situado no importa en la esquina no sé qué y también se los va a vender y ok 2019 vamos a ver las fotos está bien bonito pero miren es el primer piso creo es un suelo tipo terraza terrazo yo ya viví yo me llegué yo viví el primer momento en un edificio de primer piso y no me gustó y nos mudamos porque te pasan las personas caminando y todo si es primer piso o si es primer piso creo que acá está el suelo tipo planta baja está un poco elevado pero no da para ver pero igual miren si tienes personas acá al lado pero está hermoso igual por un precio muy bueno por un precio muy bueno miren el cuarto de los niños qué bonito que lo hicieron y el estacionamiento privado para cada uno y un lugar para colocar las cosas las correspondencias un gimnasio incluido que también lo pueden diminuir de la cantidad de plata si ustedes estaban pensando en alquilar un gimnasio una sala comunitaria y queda acá bien cerquita de mi casa es muy bonito esa parte acá al lado de un parque muy bonito bueno estos fueron todos los capítulos de un cuarto dos cuartos tres cuartos este y ahora vamos a hablar sobre una cosa importante que es eso que les dije de tener en cuenta sobre los apartamentos si te aguantaste todas esas horas en el video genial sos un capo vimos casas juntos comentamos juntos nos reímos juntos hicimos caretas juntos genial pero si saltaste por capítulos para ver por qué esto tiene un problema yo te lo cuento ahora cosas que me pasaron y que le pasa a la gran mayoría de las personas esto tal vez no te pase pero qué pasa normalmente cuando nos venimos a este tipo de países nuevos nosotros no tenemos ningún tipo de crédito ningún tipo de fiador ningún tipo de persona que ponga su cara en detrimento de cualquier tipo de problema económico que ustedes tengan al mismo tiempo ustedes no tienen trabajo o si vienen con trabajo genial esto les puede facilitar pero la gran mayoría de las personas llegan acá y después van a buscar trabajo ¿qué pasa? cuando ustedes entran en sitios como por ejemplo Marketplace ustedes van a cerrar directamente en la gran mayoría de las veces con sus dueños y sus dueños piensen que aquí nosotros estamos con una crisis inmobiliaria enorme y lo que está pasando fundamental es que hay mucha gente buscando apartamentos y pocas opciones por eso es que los precios están súper altos lo que hace que ustedes estén compitiendo con gente que ya son extranjeros pero viven hace mucho tiempo y ya tienen un crédito inmobiliario muy alto o mismo con canadienses que han creado su crédito inmobiliario desde que tienen 18 o 17 años ya están trabajando ya están creando confianza con los bancos y también ellos tienen años de trabajar acá que hace que los dueños de los apartamentos tengan confianza en ellos significa que viene alguien de afuera no tiene crédito no tiene trabajo no tiene un montón de cosas y por más que ustedes tengan dinero en el banco un montón millones 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 entre todas las personas lo que quiere una persona que alquila el apartamento es tener la confianza de que a final de mes van a recibir ese dinero del apartamento que pasa y en mi propia experiencia con mi esposa que mandamos un montón de mensajes y intentamos cerrar por teléfono pagando roaming haciendo un montón de cosas cerrar apartamentos a distancia intentándole mostrar nuestros recibos bancarios de Brasil mostrándole que éramos solventes que podíamos que teníamos dinero para pagar todos los meses que él quisiera hasta juntos no teníamos ni siquiera una confianza de estas personas porque evidentemente una persona que trabaja acá ellos saben en donde trabajan saben la confianza pueden ver el credit score que es el crédito que te da el banco para de la confianza que tiene el banco entonces ese propietario va a estar mucho más seguro de cerrar con alguien que tiene un trabajo y que es estable y que ya vive aquí que con alguien que viene de afuera eso es un problema enorme ¿cuál fue nuestra solución? irnos directamente para hablar con inmobiliarias una de las inmobiliarias más grandes que tienen aquí en Montreal se llama Cogir Cogir es una inmobiliaria en donde crea sus propios apartamentos los construye después los alquilo y los vende y aquí me ayudó muchísimo a llevar los recibos del dinero que yo tenía en el banco para demostrar que yo tenía solvencia por varios meses pagar algunos meses adelantados y nos dejaron venir por primera vez ¿es fácil? no pero por dueños es muy complicado cuando después nosotros estábamos instalados aquí y nos fuimos a mudar nos mudamos solos al principio nosotros contratamos una persona que nos ayudó y al final y al cabo fue bastante complicada toda esta historia les explico por qué porque estas personas que trabajan con alquileres no te cuentan esta parte entonces por ejemplo ustedes cierran visitas a casas que ustedes buscan por internet y una vez que esa persona cobra la visita llega va a presentar su propuesta pero evidentemente nosotros vamos a perder la gran mayoría de las veces con otras personas como ya les dije canadienses o personas extranjeras que ya tienen crédito escorte ah pero yo tengo 17 millones de dólares está ok capaz que comprar el apartamento es más barato que alquilarlo pero para alquilar ellos prefieren el crédito escorte ok entonces nosotros gastamos un montón de dinero pagando visitas cuando nos dimos cuenta después nos recomendó una inmobiliaria y en la inmobiliaria nosotros conseguimos justificar el dinero que teníamos en el banco como parte de crédito para mostrar que nosotros teníamos por lo menos dado la confianza que ese dinero estaba en el banco que cualquier cosa que pasara que si nosotros no conseguíamos empleo o éramos echados nosotros podríamos tener una fluidez de dinero suficiente como para poder pagar tantos meses hasta que termine el contrato es común a veces primera casa yo capaz que les recomiendo ir a condominios por más que sean un poco más caros que las casas que ustedes pueden ver de dueños o mismo en marketplace ahora si ustedes lo van a hacer solos intenten todo todo manden mensajes llamen por teléfono todo pero tengan cuidado porque en los sitios de internet hay mucho golpe hay muchas estafas como hacen estas estafas roban imágenes de apartamentos colocan un precio por abajo del mercado y los cazan les hacen hacer ciertos depósitos nunca están disponibles para que hagan la visita y cuando llega el día llegan y no hay nada o la casa es vieja o las fotos son remodeladas y no hay un parámetro real de lo que ustedes están yendo a vivir con respecto a lo que ustedes planificaron pasa y pasa mucho una forma uno de los consejos que mucha gente acepta es se vienen primero para un BRB tipo alquilen el apartamento por un mes dos meses y en ese mes dos meses ustedes hacen las visitas de los apartamentos y al mismo tiempo buscan trabajo eso también es muy bueno y si el empleo que ustedes los contrató a distancia les hizo todos los documentos de repente ustedes también pueden consultar para que los ayuden a alquilar un apartamento y que la constancia de el seguro como si fuera así la constancia de el respaldo que va a tener el dueño va a ser la empresa y por veces si ustedes ya vienen directamente pueden tener ese tipo de confianza directa de su empresa este video quedó enorme sé que ustedes van a ver 5 minutos y se van a ir porque son así ustedes son malitos pero si usted llegó hasta el final te amo muchas gracias deja un like suscríbete al canal porque vamos a hablar de muchísimas cosas más de Montreal y de Canadá tenemos un montón de videos así que hacete una pasada muchas gracias por aguantarme dame un like para bancarme todo esto que hablé como dos horas y te deseo el mejor viaje que sea lo mejor que sea todo lo que ustedes planificaron y nos vemos en la próxima destineros chau chau